Para el concejal capitalino Raúl Pellegrini, la última etapa del proceso electoral que afronta Tucumán se está dando con una campaña sucia. Lamentablemente ocurren en épocas electorales, tendría que ser un momento de discusión, de debate, de confrontación de ideas, de proyectos, de iniciativas y lamentablemente se transforma en un espacio propicio para que prosperen muchas veces las malas actitudes, las acciones que van en detrimento de todos. Y entre esto, una de ellas es que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán viene desarrollando una enorme obra de 40.000 luminarias de luces LED que está colocando en distintos barrios de la ciudad, realmente prácticamente la ciudad va a quedar completa en los próximos meses. Todo iluminado con luces LED. Y estamos viendo que, si bien en algunos casos existe el vandalismo propio de las situaciones de inseguridad, de generar condiciones a partir de las nuevas luminarias de mayor protección, para mayor visibilidad por parte de los vecinos y obviamente hay delincuentes que esto no le conviene.